avance informativo de verdad que no sé no tengo respuesta George Biden, mi amor, porque Ronald Trump se lanzó la soga del collar solito ahora en verdad no sé Trump de verdad que no sé de Estados Unidos, Trump no bueno las encuestas allá están diciendo que Biden el contrincante de Trump que no sé Trump, concha ni lo sé no Trump, no pierdes a nadie porque se tiene toda la plata del mundo Biden, yo creo que tú pierdes de verdad que no sé hermano si no lo hacemos Biden, Trump el otro presidente, el otro candidato ni idea Trump, Trump Biden, de verdad no sé Trump es el próximo, se va a revés avance informativo